Música El grupo de gestantes viene a un encuentro con ellas mismas, a un encuentro con la actividad física, a un encuentro con la lúdica y con la recreación. Hace parte de un proceso de bienestar y de muchísima alegría para después del parto y cuando los bebés están creciendo, ellas tener unos tips para su buen desarrollo y desempeño como madres de familia. Me encanta este espacio porque es un espacio en el que puedo aprender algunas habilidades para disfrutar más de mi proceso de gestación. También tenemos un apoyo psicológico y muchas otras actividades que realizamos, actividades manuales, actividad física. Estoy muy contenta en el grupo de madres gestantes porque representa un espacio donde yo puedo compartir con mi bebé. Aprendo muchas cosas ya que soy una mamá primeriza y desde la gestación hasta el crecimiento aprendo muchas cosas. Con las gestantes hemos venido adelantando unas acciones que apuntan especialmente a que ellas entiendan qué pasa con ellas emocionalmente mientras están en esta etapa de gestación. Donde puedan adquirir unas herramientas para sortear esos ciclos emocionales que se van dando con cada momento del embarazo. La cooperativa de Yarumán desde su acción social ha pensado en las madres gestantes en un proceso donde ellas están adquiriendo unas habilidades, están fortaleciendo una formación para sus futuros pequeños teniendo en cuenta unos valores cooperativos de autoayuda, de cooperación y de solidaridad para una futura sociedad. Gracias por ver el video.